¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más aquí al Rincón del Pantuflas desde Veracruz, México. En esta ocasión vamos a hacer chicharrón con carne. En un momento seguimos con los procesos. Bueno amigos, en esta ocasión tenemos 5 kilos de cuero con carne, con carnita y lo primero que vamos a hacer, lo vamos a hervir, lo vamos a hervir para que nos quede más suave el chicharrón, más crujiente. Aproximadamente tenemos 5 litros de agua. Le vamos a agregar sal, nada más sal, ahorita por ahorita nada más sal. Unas dos puños de sal, tres. Y vamos a dejar que rompa el hervor y le vamos a dejar media hora, media hora nada más. Y de ahí seguimos el siguiente proceso. Amigos, la finalidad de hacer este proceso de zancocharlo. Aparte de que nos quede suave, también para quitarle un poquito de las impurezas que trae, de no sabemos de dónde trajeron el marquito y todo. Y aunque lo lavamos y todo siempre, entonces también nos sirve para eso. La sal, la sal pues es al gusto, pueden echarle más, pueden echarle menos. De todos modos, ya que lo vayamos a freír en la manteca, le vamos a completar un poquito más de sal. Mientras hierve, pues esa vez la vamos a acompañar con una salsa pico de gallo o como decimos los mexicanos, una salsa bandera. Pues vamos a empezar picando tomate, cebolla, chile habanero y cilantro. Y le vamos a poner sal, pimienta y limón para curtirlo. Se puede usar este vinagre, pero nosotros usamos limón. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Para que se sigue hirviendo un rato. Vamos a empezar. Primero, vamos. Vamos a empezar. Como cercano de quitarle parro ya tenemos nuestro todo picado le dicen bandera porque tiene los tres colores de la bandera de México pero es la famosa pico de gallo solo que todavía no la voy a curtir porque como falta para el chicharrón si la curto cuando la vayas a comer ya va a estar muy curtida, muy suave es mejor, ya está picada ya que está el chicharrón, la terminamos le falta pimienta, su sal y limón y listo, revolvemos y ya quedó seguimos con los chicharrones como hoy ya están hirviendo, ya nada más le vamos a dar unos le quedan como, le faltan como 10 minutos y ya los sacamos bueno amigos, ya ha pasado media hora desde que empezó a hervir ya vamos a apagarlo vamos a sacarlo porque vamos a limpiar el cazo y para poder echarle la manteca la carne la pedí en la carnicería así, la tuve que encargar la tuve que encargar porque ellos ya no venden pues ellos hacen su chicharrón y todo yo la encargué un día antes en la carnicería y le pedí que tenga el cuero con un poco de carne y así me lo dieron me imagino que también a veces en el súper la venden pero mayormente en una carnicería que se dedican a eso, pero hay que encargarlo, no creo que lo tengan así aquí me encargar aquí me encargar todo esto ya no sirve lo vamos a desechar vamos a ocupar 5 litros de manteca de cerdo vamos a echarla vamos a dejar que tome temperatura bueno amigos ya está hirviendo la manteca vamos a proseguir antes de meterlo pues vamos a echarle un poquito de sal nada más ya aquí mismo ahorita le echamos a los de abajo y bueno amigos ahorita ya vamos a dejar a que esta parte empiece a reventar la piel que empiece a reventar a verse las burbujitas entonces vamos a seguir con el siguiente proceso lo vamos a volver a sacar 10 minutos para que tome aire y luego lo vamos a regresar a la manteca hirviendo para que se haga chicharrón para que reviente la ahorita van a ver esperemos no salga esperemos no salga ahora vamos como ven ya quiere como que reventar vamos a a sacarlo hay que tener cuidado porque esta esta caliente vamos a dejarlo 10 minutos fuera y vamos a volver a subirle a la manteca para que se sire bien bueno amigos ya le dimos 10 minutos para que tomen aire vamos a regresarlos el aceite debe estar hirviendo la manteca más bien y 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 como ven ya está reventando ya va para afuera jaja nos queda uno y y y y listo hay que tener cuidado esta hirviendo vamos a dejarlo enfriar mire amigos mire amigos que verdó crujiente vamos a terminar la salsa mire 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 sal al gusto la sal y dos limones el jugo de dos limones esta es nuestra salsa bandera o pico de gallo y 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 listo bueno amigos ya está ya quedó nuestro chicharroncito con carne con carne tiene un sabor ideal para hacer un taquito mire con su salsa bandera con chile habanero su aguacatito su aguacatito le echamos una pizquita de sal el mismo juguito de aquí de y y y y a ver como nos quedó y 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